Aquí estamos con los competidores que llegaron ya en la parte urbana, ¿de qué categoría eres? Yo de 14, 15 años. 14, 15 años, ¿de qué lugar eres? Primer lugar. ¿De qué sector del país? De la provincia de La Suá, y entreno ahí, pero mi provincia de nacimiento, muy orgulloso, Tulcán. Bueno, ¿esto te ha sido complicado, difícil, este trayecto que ha dado, tanto la natación, penetrismo y el ciclismo? El ciclismo se ha hecho un poco duro, la caída nos dio ventaja para descansar un poco a los que veníamos en el segundo grupo, y en el momento del atletismo ya se definió todo. La parte organizativa, ¿cómo ves tú esta parte? ¿Hubo toda la facilidad para que ustedes puedan competir sin ningún problema? Sí, todo estuvo muy bien organizado, me pareció bien hecho, estaba bien señalizado, lo único malo fue la vuelta de allá, que era un poco resbaloso, ya que el día de ayer había llovido. ¿A quién dedica este primer lugar? Este primer lugar le dedico a mi madre, a mi padre, a mis hermanitos y a mi coach, que fue el que me ha dirigido y me ha llevado por este camino. Correcto, muchísimas gracias, entonces, tenemos por acá el primer, la categoría 14-15, señora vicealcalde, eso es lo que, la participación de los participantes. Bueno, muchas felicitaciones sobre todo, y gracias por escoger Puerto López, ¿no? Felicitaciones. Muchas gracias, usted. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver si damos un poco, vamos a ver si damos un poco de espacio acá, debido a que el lugar están pasando las personas que llegan con el área del ciclismo, así es que vamos a darle un espacio, mientras nosotros por acá vamos a seguir conversando con las personas que han llegado en esta parte de los competidores, en la categoría 14-15, para Puerto López TV, el medio de comunicación local, me parece que ha sido un poco muy forzado la participación de ustedes. Sí, demasiado forzado, la salida del ciclismo muy dura, tratar de pegarse al pelotón, demasiado duro, y chuto, le dimos con todo. ¿De qué categoría? 14-15. 14-15, ¿de qué lugar eres? De Azuay. ¿Qué lugar llegaste? Un décimo, noventa. Un décimo. Pero lo importante es que pusiste todo, tu empeño, tus ganas en este lugar. Todo, dimos todo. Un fuerte aplauso para todos los competidores, que es muy duro, demasiado duro, especialmente en una subida que hay ahí, es demasiado duro. Perfecto, muchísimas gracias, mi estimado amigo, que está la categoría 14-15, que han hecho su arribo hasta este sector, donde está ya la meta de llegada, estimados televidentes. Nosotros vamos a seguir informándoles a todos ustedes sobre la incidencia y la participación de los atletas que han venido el día de hoy a esta Copa Panamericana y la final nacional de triatlón. Regresamos y estaremos con ustedes con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!